Amigos símpicos, bienvenidos a Tuipismo Digital aquí a través de tuipismo.com Bueno, tenemos un programa extraordinario, una producción extraordinaria para este sábado en el Hipódromo La Rinconada Así que préstense a disfrutar pues de las entrevistas de los profesionales También tendremos a dos pronosticadores de lujo, a Jaimito Aponte y su hijo Omar Aponte Timekeeper del Hipódromo La Rinconada con nuestro amigo José Ibáñez En entrevista exclusiva del 5 y 6, tanto el sábado como para el domingo Y tendremos a Oscar González con su información, los presentados para este sábado Una entrevista exclusiva que le hiciéramos a Carlos Alberto Arteaga Ahí vamos a hablar pues de Vilox y Pala que fue desaparecido esta semana Del caballo King Carlos Juan que va para el Simón Bolívar Y también de la película Cañonero, no se pierdan esa entrevista exclusiva para todos ustedes También vamos a tener nuestra sección, Luigi Marcano, Juan Carlos Magallanes Para que le demos sus líneas, las líneas para este sábado en el Hipódromo La Rinconada Así que no se pierda más tiempo, disfruten pues de esa excelente programación de Tuipismo.com